1857, atención porque el equipo jurídico de los afines a Evo Morales están dando lectura a una carta, escuchemos lo que dice el ex ministro de Evo Morales. Distintos sectores sociales del pasto de unidad. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno? Fortalecer el despliegue de la policía, no solamente con las guarniciones de la paz y del alto, sino también con guarniciones de Cochabamba, de Potosí, de Oruro, inclusive las unidades que estaban asignadas para realizar operaciones en los incendios forestales de la Chiquitania han sido trasladadas a la ciudad del alto y acuarteladas fundamentalmente en la epitarapacá desde primeras horas. En segundo lugar, el gobierno ha insistido en su estrategia de trasladar en aeronaves estatales, en buses, en buses, utilizando bienes del Estado, a organizaciones de grupos de choque, organizaciones de jóvenes que los han trasladado desde Santa Cruz. Lamentablemente, el gobierno ha decidido no solamente trasladar a estos grupos, sino dotarles de un arsenal de dispositivos de ataque violento contra la población. El gobierno también ha decidido reforzar su convocatoria a los funcionarios públicos, no solamente extendiendo la convocatoria que inicialmente estaba dirigida a los varones, sino también a las mujeres. Es el ex ministro del gobierno de Evo Morales, Carlos Romero, que en este momento está haciendo uso de la palabra, está denunciando, por ejemplo, de que el gobierno estaría trasladando grupos de choque para contener esta movilización de Evo Morales. Vamos a ampliar y vamos a ver otras repercusiones, pero en este momento le estamos reflejando en nuestras pantallas lo que sucede también en el lugar de los hechos.